Las principales comunidades de regantes de Castilla y la Mancha han estado representadas en la reunión que se celebraba esta semana en Alcázar de San Juan. Castilla y la Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, lo que hace complejo la comunicación entre ellas y la coordinación de intereses comunes, que serán los primeros que se pongan de manifiesto desde esta federación. Actualmente se está preparando un borrador de los estatutos que serán discutidos durante estos meses entre las confederaciones de cada provincia para comenzar a funcionar como federación de cara a junio de este año. Además de la participación de las comunidades de regantes, en esta reunión también estuvieron representados las principales organizaciones agrarias. Llevar esta idea, como les digo, los planteamientos que estamos haciendo y que entendemos que tiene que ser una organización potente e importante para defender los intereses del agua en nuestra región. Hay un 70% de déficit en la alimentación mundial, lo han dicho los organismos internacionales. De la alimentación y los que generan alimentación son los agricultores en su tierra y nosotros estamos todavía en un déficit importante. Luego, no es que necesitemos el agua, es que aviso para navegantes, la vamos a usar, toda, toda. Y si una ley no atiende a la necesidad de los ciudadanos, esa ley hay que cambiarla. En esta reunión preparatoria presentan la regulación del agua como un interés superior a cualquier cuestión política que no ha de ser manejada desde fuera de Castilla-La Mancha. Se espera que este sea un instrumento parecido al que ya existen en otras comunidades, que decida sobre el futuro del agua en la región y tenga la fuerza suficiente para buscar la modificación de las leyes que no sean convenientes para los intereses de esta región. Nuestra problemática común ha sido siempre la misma. Castilla-La Mancha tiene agua, tiene leyes que planifican que gestionen ese agua. Pero cuando se adoptan acuerdos y se llegan avances donde esas leyes van a reservar algunos caudales, van a permitir que Castilla-La Mancha ejerza también el uso del agua de su territorio, nos encontramos que los posteriores desarrollos eso lo limitan. ¿Por qué? Pues porque sacamos a relucir hipotecas históricas, sacamos derechos medievales, sacamos confederaciones que tienen sus órganos de decisión en territorios lejanos a nuestros intereses. Desde el consorcio también se refirieron a la promesa de la candidata del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, de eliminar las sanciones a aquellos usos del agua sin derechos necesarios, especificando que las leyes están para cumplirlas independientemente del político que esté gobernando. A mí me parece que la otra cuestión importante, y es cómo se han planteado esta serie de soluciones que se están aportando, es por ejemplo lo que se está haciendo en el consorcio, que es una regularización de esos pozos, de esos aprovechamientos que no tenían derechos de agua y que a través de esa adquisición de derechos de agua por parte de la propia Administración, pues se han podido legalizar todos esos usos. Pero decir que el agua se pueda utilizar de cualquier manera, sin control y sin derechos, me parece sencillamente una barbaridad. Esta federación será una institución totalmente independiente que solo trabajará bajo el interés del agua para Castilla-La Mancha junto al gobierno regional, que es el que desarrolla la ley, y también junto a los sindicatos. Gracias.